No desmayes el rey Que la rumba La prendemos nosotros Este es el Nuevo sonido de Antonio Díaz La patrona La patrona La patrona El poder En Audiocar Los pilotos aterrizan Vamos a buscar eso En Sin Miedo Andamos ruleta En una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Andamos ruleta En una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Andamos ruleta En una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Andamos ruleta Que en Paraguay Y lo que en Paraguay El picante calentón Matón Coge los batón Te quito con darle un botón ratón Salte de la vía Traicionate por dinero Yo te presenté la coní Te volviste un cuero Tu no estas mirando Tu no estas mirando Que los puertos los botamos La leche la botamos Te pasa te matamos La maleta y los bultos Llénalo de cuartos Llénalo de cuartos Llénalo de cuartos Llénalo de cuartos Coronao 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 Se lo meto por de lao Yo, she fucking for the clout Bustin' up in her mouth Then I'm out, out, out 50 hoes down south No, don't eat out Malibu beach house No doosie, no pussy She bad and she bougie I love me a groupie I swam in a coochie In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time Then I'm out, out, out Let's have a make a nigga do bachata Eating quesadilla fucking on this baby mama Ran out of drugs through the plug out from Uganda Street nigga, I bustin' set for $40 Street nigga, I fuck a bitch in Okanda Hot boy, yeah I'm real hot like a sauna Coronao 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 No, 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 nicht Esta mezclando D.J. José Luis Dembo y Reggaeton Dembo y Reggaeton Dembo y Reggaeton y yo me pongo loco cuando el Buy Reggaeton Dembo y Reggaeton Y yo me pongo loco cuando el мой y Reggaeton Dembo y Reggaeton Dembo y Reggaeton Dembo y Reggaeton Dembow y Reggaeton, Dembow y Reggaeton Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaeton Yo quiero que tú me baile para yo comer tatoa Estoy enamorado por ti la deje a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con Dembow y Reggaeton Yo quiero que tú me baile para yo comer tatoa Estoy enamorado por ti la deje a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con Dembow y Reggaeton Para que bailemos con Dembow y Reggaeton A ti te gusta el papi chulo porque en la monta cabrón Me pongo los Giusepios, me pongo los Lebrón Dándole problemas los malientes de cartón En la discoteca todo el mundo se pone en para Cuando llegan los turpenes agarras y de una vez te paras Demasiado brillo, moviéndole aquel esto Mujeres que quieren lo mío pero no lo empresto Que se ha catao, el que esta el chamaquito Yo logré mis sueños, el que no me quito Que yo tenga un lambo, eso no es un delito Y con el cuello full de prenda yo no me la quito Dembo y regatón, dembo y regatón Dembo y regatón, dembo y regatón Y yo me pongo loco con dembo y regatón Dembo y regatón, dembo y regatón Dembo y regatón, dembo y regatón Dembo y regatón, dembo y regatón Y yo me pongo loco con dembo y regatón Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Y yo me pongo loco con dampuzy. Pon, 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 pon. Tieto amiga. Que si no va a suelta' na'. Que se eche pa' allá. Si no me va a dar na'. Pa' qué viene pa' acá. Que si no va a suelta' na'. Que se eche pa' allá. Si no me va a dar na', pa' que vienes pa' acá ¿Dónde están las nenas buscando guinete? Que aquí andan sueltas como globo en jimete Bien acicala, bien su piqueta y me pongo grillete si se compromete ¿Qué quieres de embo? Vamos a darle un poco de reggaetón Ando con el alfa metiendo razón, dile a tu amiga Que si no va a soltar na', que se eche pa' allá Si no me va a dar na', pa' que vienes pa' acá Que si no va a soltar na', que se eche pa' allá Si no me va a dar na', pa' que vienes pa' acá Estoy trabajando, moviendo la madera Estoy trabajando, moviendo la madera Ella trabajando, moviendo la cadera Estoy trabajando, moviendo la madera Y es que yo soy tu digoro El que te saca de to' El que te pone la vaina El que te da lo de to' Es que yo soy tu digoro El que te saca de to' El que te pone la vaina El que te da lo de to' El she go low, she go low, she go low She go low, she go low, she go low She go low, she go low, she go low N fe la naka' una pa'l gel 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 Gelel Gel' Pal hotel, del hotel, pa'l party Del party pa' los deal Que dos presentadoras de TV Me quieren ver Que pa' que me quieren ver Pa' que tú quieres saber Black made back Córdima for the pinky Aldi tú chit Subra整ra gaya, la pestralla Tú no eres mi talla, si no tienes número pa' hablar conmigo Usted se calla, el que en la calle bota falla Las mujeres atrás de mí, porque quieren guayas Yo tiroteo y nunca me he embalado En uno de ellos recogí esto y lo dejé clavado Y you go low, you go low, you go low, you go low Y you go low, you go low, you go low, you go low Y you go low, you go low, you go low What they do, what they don't, what it is, what it ain't I go hard in the pain, cause I do what they can't It's a fact, I'm a beast, but at least you can watch You can hate, but the truth is the world's my block I pity the fool, he king of the two, he king of the two He king of the two, I'm ready for you I spit it at you, you could get it too And even if I stutter, I still shit on you La gente creían que yo era el tipo de vigente Y yo creía que el tipo era mi gente Como juega la mente, ellos son buenos Y yo excelente, me preciente Y you go low, you go low, you go low, you go low Y you go low, you go low, you go low Y you go low, you go low, you go low, you go low Y es que yo soy tu digoro El que te saca de todo El que te pone la vagina El que te da lo de todo Y tú ves que yo soy tu digoro El que te saca de todo El que te pone la vagina El que te da lo de todo Y you go low, you go low, you go low, you go low Y you go low, you go low, you go low, you go low Ediciones y producciones Edwin Record Producciones Star Music Diseñador gráfico Eduardo Farías El Negro Monga, diseños acústicos Mami, tú sabes qué es lo que es Una chula, una mala, ya yo le llegué Ya mangué mi planta, con trenza bajé Papá, todos los tiguerones lo que salen sin rumbo No tengo pa'l golpe, no tengo pa'l yungo Mírame la olla, cuidao que te confundo La pampara suena cuando desenfuso Se convierte en oro todo lo que yo toque Redé Villacón, Nueva York pa' los bloques No tengo una perdón que me equivoque Ando en el aire, fuego a los foques Baje con trenza Con trenza bajé Baje con trenza Con trenza bajé Baje con trenza bajé Baje con trenza bajé Baje con trenza bajé Baje con trenza bajé Siento mi diligencia, sigan hablando Yo siendo dinero y telequina comentando Tan lleno de odio porque yo me estoy buscando Tú no estabas blanco y ahora te mamando Tengo la pampara prendía, el fuego no se paga Porque fumo todos los días, la funda hoy está llena Pero antes estaba vacía, mujeres diferentes Rapamos todos los días Trenza, 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 Trenza Trenza, 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 Trenza Trenza, 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 Trenza Trenza, Trenza, Trenza Baje con trenza Con trenza bajé Baje con trenza Con trenza bajé Con trenza bajé Con trenza bajé Con trenza bajé Baje con trenza, cuatro pa' traerse mi deligenza Con estos demagogos sí que hay que tener paciencia Que yo soy bro, lo mozo tu piensa Toma, aguanta otra demagogos que ahora que Kiko comienza Si tu fuera real, real me entiende Que donde quiera que Kiko llega, de ver de la que la prende Si tu fuera real, real me entiende Que donde quiera que Kiko llega, de ver de la que la prende Hey, hey, baje con trenza Hey, hey, con trenza baje Hey, hey, baje con trenza Hey, hey, con trenza baje Trenza, 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 trenza Una patrona, el poder, el audio car DJ José Cruz Ando desacatado y con mucho dinero Que se activen los tigres que ando con los cueros Ando desacatado y con mucho dinero Que se activen los tigres que ando con los cueros Tanto feo que en los panties de mi abuela Trae candela pa' que se revela 10 palo de luz de gamela Y como quiera por un 10 no ganas la carrera Dale acá abajo ramera Que tú eres una perra Perrona pero de perrela Deja que te empuñes por las escaleras Que te voy a dar pa' comprar un panamé Y pato, bifeo Tapo, bifeo Tapo, bifeo Ay, 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 ay Pato, bifeo Tapo, bifeo Tapo, bifeo Ay, 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 ay Tapo, bifeo Caliente se siente mi barrio, mi gente Caliente se siente mi barrio, mi gente Tu ten vas y yo caliente Si tu no bebes dime para que tú vienes Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo El WSM bebe caliente No se lila bebe la joder, nadie goza como yo, solo sé Tráime una whisky, tráime una bosca, iba a ser una noche súper loca Aprende la buca pa' que suba el nota, mueve ese culo de lejos se brota Me encanta la toma y su narca es grandota, tú hables de mí, a mí no me pones Pa' arriba, pa' bajo, pa' el centro y pa' adentro, dato y choque se hizo pa' eso Pa' arriba, pa' bajo, pa' el centro y pa' adentro, dato y choque se hizo pa' eso Pa' 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 pa Yo estoy chiqui, chiqui, la cartera está refleta del dinero como quiera. Yo me gozo mi vida entera. Cuando te muere que tú te llevas. Caliente. Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo. 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 Caliente. Nadie, nadie goza como yo, Nadie, nadie goza como yo. Caliente. Se siente Caliente Se siente Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Te voy a dar mis vidas los días de semana Vaya los domingos a hacer lo que me da la nana Te voy a dar mis vidas los días de semana Vaya los domingos a hacer lo que me da la nana Los lunes pa' ella, los martes pa' ella Los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella Los viernes pa' ella, los tráfagos pa' ella Y los domingos, píle botellas Los lunes pa' ella, los martes pa' ella Los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella Los viernes pa' ella, los tráfagos pa' ella Y los domingos, píle botellas Domingo de desacató Cuartes de llanamiento Domingo de desacató parte de allanamiento, domingo de desacato, parte de allanamiento, domingo de desacato, parte de allanamiento. Oye, yo lo que estoy es rico de por vida, tú no tenés ni uno y te me cuidas. Yo no traí la avenida, Dios me cuida, una sopa de condones para que estén en el SIDA. Palo en mi dos se lleva vida, que se mame un nepe. Ando con los voltillos trepes, una cuarenta y cinco pa'l que me tope. Palo en mi dos se lleva vida, que se mame un nepe. Ando con los voltillos trepes, una cuarenta y cinco pa'l que me tope. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los tábados pa' ella. Y los domingo, pide la botella. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los tábado pa' ella. Y los domingo, pide la botella. Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve. Dale con el bobo. Minao, 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 minao. O está maquita del viniero. Minao, 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 minao. Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien. Wey, 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 wey. Y si tú tenés tu cuerpo, yo la tengo también. Wey, 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 wey. Para bajarle a tu chema, que la tiene bien. Wey, 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 wey. En esta vuelta te vivas como con dos pantellos. Wey, 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 wey. Tan llevando, 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 tan llevando Yo del por esto yo lo cojo lucha. Que burla. Tan llevando, tan llevando, tan llevando. Tan llevando, tan llevando. Tan llevando, tan llevando. Tan llevando, tan llevando. Tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando. Me mantengo enfocado. No hago bulldo siempre por mi lado. Tengo bajando mi chipe a los que no me la han dado. Los tengo divariando de programado. Tu jeva lo mueve suave en este ritmo acelerado. Hablo con música y ustedes hablando mierda. Se la van a beber mi loco pa' que no la muerda La esencia del dembow sigue habitando mi helga Con el tanque lleno y ustedes van reserva Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien Wey, 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 wey Y si tú tenés tu cuarto, yo lo tengo también Wey, 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 wey Para bajarle a tu tema, que la tiene bien Wey, 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 wey En esta vuelta te adhimo con un condón parcer Wey, 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 wey Están llevando, están llevando, están llevando Están llevando, están llevando, están llevando Están llevando, están llevando, están llevando El DJ de alta frecuencia DJ José Luis José Luis Juegala Ellos se quieren comparar Ustedes no están de nada Y a mí nunca me van a llegar Y ninguno de ustedes son de nada Y ellos se quieren comparar Ustedes no están de nada A mí nunca me van a llegar Y ninguno de ustedes son de nada Vende, kitipo, pa' que soy así Baja en toque, yo sí le doy pa' que bote en el jugo Y meto la bola en tu misma cancha Aquí no se coge esa que tú tengas cara de chucky Si tú te cruzas conmigo se te plancha Hace rato que ya no estamos en gente Ustedes sonaron Porque yo no estaba en ese ambiente Yo lo voy a hacer tirar del puente Si no se buscaron Ahora vine con flow diferente Hace mucho que yo tengo ya mi norte claro Tírense todo pa' dejarlo frenando en el aro Con ninguno de ustedes yo me comparo Es que estoy tan lejos que no me venía alumbrando como un faro Baila como Jaylin Baila, 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 bail La máxima porque la mínima no está de turno. Como el chirujano sino turno. Yo hice la fila pero llego mi turno con un flow del espacio que traje de Saturno. Eh. ¿Quién te dijo a ti que yo ando en esa? Yo tengo a mi chica que me pone mi revesa. Tú lo que quieres es que te llene la mesa pero si no me das eso. Yo no te doy feria. ¿Quién te dijo a ti que yo ando en esa? Eh. ¿Quién te dijo a ti que yo ando en esa? ¿Quién te dijo a ti que yo ando en esa? Eh. Baila, 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 baila. Baila, 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 ay, ay. Viene y baila conmigo. Viene y baila conmigo. Óye, Demacogomil informando, mira lo que hay pa' ti. Odeja, diabla de mí, te va a gogo. Odeja, diabla de mí, envidioso. Odeja, diabla de mí, que va a mirar. Me paga el ruido, me paga el puertamento, me paga la renta, me pagas todo, me mantiene a mi hijo, me mantiene a mi mamá, me mantiene a mi papá, me mantiene a mi tío, me mantiene a mi abuela, me mantiene a mi sufrido, esa gasolina, me paga la tarjeta, me paga la ropa, me paga la bebida. Ey, no, señor, envidioso. Odeja, diabla de mí. Deja, deja, deja. Odeja, diabla de mí, te va a gogo. Odeja, diabla de mí, envidioso. Odeja, diabla de mí, que va a mirar. Deja, diabla de mí, muchacho, llevando mi vidito, mujer, pegando cacho. Es con mi cuarto que yo me emborracho. Esos comentarios para ti, un libro nacho. Contro, decimos yo lo que hay en tu coro. Parecen un salón, yo, quítense ese rolo. Por eso yo lo comparto y yo ando solo. Ven, pa' que le llegue a lo que dice el coro. Ey, tú no me mantiene ni me da la comida. Lleva vida. Tú no aportas nada, mi pan es la venida. Lleva vida. No me paga pinta ni me da pa' bebida. Lleva vida. O entonces deja vivir mi vida. Lleva vida. Odeja, diabla de mí. Odeja, diabla de mí. Te pago go. Odeja, diabla de mí. Envidioso. Odeja, diabla de mí. Lleva vida. Odeja, diabla de mí. Te pago go. Odeja, diabla de mí. Te pago go. Odeja, diabla de mí. Envidioso. Odeja, diabla de mí. Te pago go. Mueve la cadera. Mueve la cadera. Mueve la cadera. Mueve la cadera. Cha 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 Tú tienes que velo a velo, se compra jipeta, apartamento y no trabaja. Ella es demasiado linda, está nueva de caja. Le gustan los problemas, la juki y la patilla. Pero un palomo en manito ya te lleva milla. Tú estás claro que el alfa se respeta. Abre la boca y asopla mi trompeta. Mueve la cadera. Cha-cha. Mueve la cadera. Cha-cha-cha. Mueve la cadera. Cha-cha. Mueve la cadera. Cha-cha-cha. Qué pampara. Sonando la patrona del poder de Radio K. Ten sin miedo en Ciudad Guayana. Esta la parte limo esta la parte limo esta la parte limo, esta la parte limo esta la parte limo, esta la parte limo, esta la parte limo. Este ürlás sale de su casa y dice que va a trabajar. Mira de cadenas, que ella no me caben más. Tu chupiste veda, tenemos to' las vainas, que nada más falta en renonlar. Su chupista veda, son con lo corto que yo tengo, me quieren investigar. Si fueron estas limos esta la parte limo, esta la parte limo, esta la parte limo, Vamos a demostrar que soy rapero. Vamos a demostrar que soy rapero. Yo soy Jordan, pero cuando le veo ese agujero desde la línea de tres fácilmente la dunqueo. Tú sabes que después de este huitero, mi música va para lograr mi, la tuya para el basudero. Te contando papeles, no contaban con mi astucia, con una mamialla con el toto rosado pude. Esta buena para besticarla, saborearla, tragarla y después vomitarla. Es que ella no esta buena para casarla. Ella esta buena para de una vez part quella y botarla. Prendo y a los vecinos les molesta el bajo. Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando yo prendo, a los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago y lo prendo ¿Qué es lo que tú dices? No te entiendo Todo el mundo se pone loco cuando yo lo prendo Yo soy real y no presumo lo que tengo Con lo que yo vendo me mantengo Tú sigues consumiendo y la música rompiendo la ventana Siempre lo prendo por la mañana Y llamo a par de panas con un par de chamas Prendemos la hook y destapamos la buchana La calle me llama y esta noche exploto un par de pesos Los bolsillos míos tan obesos y tú guillao por eso Pero cada perro con su beso, a los vecinos por el bajo Hasta me quieren meter preso Cuando yo prendo, a los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando yo prendo, a los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Lo prendo donde sea, el bajo es tan fuerte que te marea Súbele el volumen pa' que veas, tengo el flow que tripea La mujer tuya me piropea, se pone de par de y se menea Cuando suena el bajo, le damos hasta abajo Los que están quillao, los ponemos de relajo Están pasando trabajo, porque ya me puse y no le bajo Si el problema es que tú quieres, le damos, yo no barajo Yo me compré un radio que suena duro Que cuando lo prendo retumba el barrio Y yo siempre me curo con la gente que pasan a diario Cuando yo prendo Cuando yo, cuando yo prendo Prendo Y a los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago Quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando yo prendo A los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago Quieren que lo prenda y me ponen de relajo Ooooo Cuando los prendo y los pago 이렇게 Cuando lo prendo y los pago 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 Tu te imaginas yo caminando, por los pasillos de la Victoria Escuchando este tema, por el radio te lo queda Jaajajaja Que espectáculo Yo soy la potencia El arsenal de letras La nota produce KY tired music La compañia Gemil grass Papito French He 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video